Internet toma 12. Stopsida tiene un programa de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual a través de Internet. Respondemos de manera personal y confidencial todas las dudas que nos llegan desde los principales portales de contactos, por correo electrónico o por Messenger. Busca el perfil de Stopsida en tu portal de contactos favorito o en el Facebook. Además, Stopsida tiene una web navegaseguro.es donde puedes encontrar información del VIH y de temas relacionados con la transmisión del virus, con la pareja, con qué hacer si eres seropositivo y quieres viajar o temas relacionados con infecciones de transmisión sexual. Además, Stopsida tiene una web de contactos basado en el sexo seguro y en la no discriminación de los gays seropositivos.